Consiga un cuarto, yo no lo... que él mismo, Mario, consígueme el cuarto, que yo me voy. Consígueme el cuarto que cuesta 200 dólares, que yo me voy. Pero un cuarto donde mis muebles quepan, porque yo tengo muebles grandes. Mi nevera es big, mi sillón es big, mi cama no es tres cuartos, mi cama es king. Aquí en Brooklyn, donde yo vivo, yo duermo en una cama king side. Así que en el cuarto donde quepa mi cama king side. Mi plasma grandote de 31 pulgadas, donde eso me quepa yo voy a vivir. De menos no, no vas a desmejorar la calidez de mi vida. No la vas a demorar. Ahí la rata vive hasta nosotras. Se llevan hasta la presa de la baila. No hacen el amor a la madrugada usted viera. Estamos cansados de la rata. Las balas que salían eran serias de allá adentro, eran rafas. Ellos dicen que nosotros somos los que metemos la pistola, imagínate. O sea, unas metras caben un tontón, unas metras no caben un tontón. Muy buenos días, mi nombre es Michel Queño. Yo vengo a decirle dos cosas a los periodistas que informan mal la crisis. Uno, los curundeños no somos parásitos. Los parásitos son ustedes que están sentados en una silla cobrando toda la plata. Estos son parásitos que viven en cuna de oro. Dos, usted no sabe lo que nosotros pasamos en carne propia. Ven, te invitamos a que vengas y vivas lo que vivimos los curundeños. Basta. ¡Gracias! ¡Gracias!